Gloria a Dios El Padre te ha coronado con honra y majestad A su fiesta estás reinando sobre toda autoridad Eres Jesús, el Hijo de Dios Mi adoración y mi amor te daré Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás vestido de rey Tú eres santo, puro y sin mancha Toda la nación y cada nación te cantará El Padre, el Padre te ha coronado con honra y majestad A su fiesta estás reinando sobre toda autoridad Eres Jesús, el Hijo de Dios Mi adoración y mi amor te daré Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás vestido de rey Sí, Señor, tú eres santo, santo, santo Sin mancha, oh, oh, oh Toda la nación y cada nación te cantará Levante su mano, Señor, aleluya Bendito eres tú, Señor Te bendecimos, te adoramos, aleluya Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás vestido de rey Si tú eres santo, tú eres santo, puro y sin mancha Toda la nación y cada nación te cantará A su nombre. Oh, gracias Jesús. Oh, gloria a Dios.